Dentro de cuando tú juegas están nuestros resultados, es indudable, y el objetivo es ganar. Y nos enfocamos en ganar, en todos los partidos, y siempre he sido así. Y no nomás en todos los partidos, en todos los lugares donde compito me preparo para ganar. Mira, siempre analizamos los partidos, no nomás los del rival, sino también los nuestros, para corregir nuestros errores, para mejorar. Eso lo hemos estado comentando. Por supuesto que en ese análisis del rival observamos las características y lo que ha modificado, lo que ha hecho diferente, qué cambios hace, cómo los hace, de acuerdo a las circunstancias del rival, para tener previsto posibles escenarios dentro de un partido. Y en eso se los mostramos a los jugadores, vemos las circunstancias para estar preparados, por supuesto que se trabaja en el campo, también para tener similitudes, en las cuales cuando se presenten, tener esa respuesta.